Hola preciosa, buenos días. ¿Dónde estamos? En el parque de los perritos. Bueno, esto no es de los perros, pero bueno. Pero vienen todos los perros. Sí, allí tenemos perros. Sí. ¡A desayunaaaaaar! Mira, ya me he preparado un batido de fresa y plátano. Y el señorito chico chino. ¿Galletas? Y tosadas. Ese es mío, ese es suyo. Y tú querrías más tostadas, ¿verdad? Por eso has cogido galletas. Que no pasa nada, te tosto. Teddy. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué precioso! El gato está debajo de la cama. Mira, mira cómo saca las patas. Eso, debajo del armario. Mira, mira, mira. ¿Veis a Reina cómo saca las patitas? Si es que ya no para el chinchazo. Ya. Teddy, mira, a ver. Mira, mira qué patitas. ¡Mira! ¡Señorito! ¡Señorito! Entonces, ¿eso qué era? ¿De qué? ¿Eso de hace unos segundos? Estaba descansando. Ah, dejando, dejando los ojos, ¿no? La vista. ¿La vista? ¿Qué dice Homer? Estaba descansando la vista. ¿Y tú qué estabas haciendo? Descansando la vista. ¿Qué dice eso? ¿Pero tú te crees todo esto? ¿Te parece que bonito? Sí. Es que iba a ordenar mi ropa interior y que hace puff. Que no la ordeno. Pero... Al final le he dicho, no lo hagas porque... Yo amo un tono de esta manera. Y ahora ponemos musiquita mientras se guarda el vídeo. Bueno, que eso va a tardar horas. Nos queda media hora para irnos. ¡Porque va a comer con mi papá! ¿Qué vamos a comer? A la cubana. ¿A la qué? A la cubana. ¿Ha tocado? Estábamos comiendo en casa mi papá. Y ha dicho, ¿Quieres jugar a los sims? Ha dicho, no. Y digo, bueno pues... Mientras tú duermes, te juego a los sims. ¿Y qué hemos hecho? Venía a su casita a jugar a los sims. Y él a dormir así estecito. Y Tigre está guirando por saco. Bueno. Queremos. Estoy comiéndome un helado y... Mirar quién tenemos aquí. ¿Qué es el moste? ¿Eh? ¡Precioso! Puedo contar un secretito. No tengo nada de ganas de ir a trabajar. Nada. Nada de ganas. Y bueno, me dejé el ordenador del señorito enchufado para seguir jugando a los sims. Tengo la cama así. Las sábanas y todo lavándose. Y es que tengo un problema. Tengo sábanas de esta cama que mide 1,5. Tengo sábanas y todo un montón de esta cama. Pero todas se quedan... Que se me... Salen. Se me destrozan enteras. O sea, estoy durmiendo y de repente no está el cubre colchón. Pero con unas rosas que tengo dos pares de ellas, pero se están lavando. Bueno, está la lavadora. Pues esa es la única que se queda ajustada. Y yo quiero que esté seca. Pero esta noche voy a llegar a las 2 de la... Bueno. Más de las 2 de la mañana a las 3 de la mañana. Porque a las 2 se supone que es algo. A las 2 y pico. Me parece que voy a dormir en casa del señorito. No sé. No sé qué hacer. Supongo que sí. Dormiré allí. Porque como aquí la cama no está hecha y no tengo ganas ahora de ponerme a doblar calcetines y cosas. Así que me parece que me voy a preparar la cena. Me la pongo en el tupper. Y me voy a casa del señorito. A jugar. Hasta que sean las 7 y media, 8 menos algo. Creo que... Es que esto no sé cuándo se va a subir. ¿El viernes? Si es el viernes. El sábado. O sea, mañana. Sería. A las 6 de la tarde en la hora española. Me pondré en el directo. Porque tendremos el directo. Yo sé que decirlo de un día para otro es muy precipitado. O sea, sé que no va a haber nadie mirándome. La verdad. Si me mira alguien puede decirme algo. Porque no quiero estar yo... Porque voy a estar yo solita. Es normal. Bueno, lo pensé. Porque digo, si me queréis hacer preguntas del pasado o lo que sea. No quiero que este señorito por si le molesta o algo. No. No sería muy bonito. Además, el canal es mío. Aunque salga con el señorito aquí. Y eso. Por eso he pensado estar en un momento sola. Que mi mamá estará en casa. Y eso. Voy a pasar mucha vergüenza. Porque soy muy tímida. Y claro, estos vídeos yo los edito. Y luego pues no pasa nada. Pero yo soy muy tímida. Bueno, yo era muy tímida. Gracias a Youtube también. Me ha ayudado muchísimo. A no ser tan tímida. Pero... Es que no voy a poder editar ese vídeo. Y si digo cosas que no quiero, ¿qué? Ya creo que he conseguido una cam. Que es la que utiliza mi papá. Así que espero que me la deje. Porque tiene micro incorporado y todo. Espero que funcione y me veáis más o menos bien. Y si no, pues bueno, la próxima será. Por lo menos me veis a cuadritos o lo que sea. Ven aquí, ven que te toque. Al final ni me ha dado tiempo de jugar ni nada. He tenido que comer a las siete y media corriendo. No te pegues a mí que he sueltado muchos pelos. He tenido que comer corriendo. Y ahora resulta que ponía un autobús que llegaba dentro de ocho minutos. Y otro dentro de quince. Digo, ay, pues me viene bien. Porque sale ahí cinco. O así. ¿Hay cinco? No sé. Y digo, me llega bien. Pues ahora resulta que no llega hasta diez. Y ahí ya es muy precipitado. Así que he tenido que llamar a mi papá. Que estaba en casa de su novia. Que se iban a caminar. Y han tenido que coger el coche. Y van a venir a por mí. Para llevarme. Porque si no llego tardesito. Y nada. No he hecho nada. La verdad. He estado haciendo... Bueno, sí. Haciendo cosas en casa. Que digo, ah, me da tiempo. Y al final he ido muy precipitada. Mira, está viendo el punto de... Que da el reflejo en la pantalla. Y está Tigre mirando eso. Bueno, pues me voy para allá. A ver si no tardan. Esperemos que no. Son las tres de la mañana. Y yo no he dormido nada. Hoy he salido muy tarde. Son las tres de la mañana. Estamos en casa del señorito. Porque no he hecho mi cama. Tenía las sábanas en la lavadora. Y como solo me gustan esas. Me he venido con el uniformito. Porque no tenía ganas de cambiarme. Y porque tengo que echarlo a lavar. Aunque hoy me lo he puesto recién lavado. Pero como he tenido cierre. Me he manchado y eso. Espero que os haya gustado el vlog. Si así ya sabéis. Y si no. ¿Te gusta la siguiente? Adiós. Adiós.